Hola hola, estoy muy muy contento, ya tengo los pasajes para Brasil, asisto a la convención internacional en 10 de janeiro el 27 de abril con alrededor de 40 mil personas de 5 países, también visitare la fabrica, hagan su registro lo antes posible para que yo les traiga de Brasil sus productos, tienen hasta el 29 de abril para que yo les pueda traer los productos, los mantendre informados de todo el acontecimiento con videos y fotos. Equipo, mucha suerte, vamos por todo, ganarnos es todo, es lo único, Vince Lombardi.